me encontré el día de ayer este pequeño videíto esto ocurrió en jalapa es la clínica 11 del ims es un joven que está denunciando que no le están dando el tratamiento a su mamá ellos dicen y hablan del humanismo y de que vamos a tener un sistema de salud o creo que ya empezó no en marzo a principios de marzo a principios de este mes ya empezó el sistema de salud como el de dinamarca el mejor del mundo tienen a su mamá incomunicada le están dando pues tratamientos paliativos su hijo no puede estar con ella tiene cáncer no tiene dinero no la quieren trasladar a jalapa porque allá están los especialistas esta es la realidad de ellos o sea esto es fuera del discurso de lópez de triunfalismo de de todos los engaños esta es la realidad esa que no aparecen las mañaneras porque los días martes de la salud cuando sale a hizo de robledo jorge alcocer a presumir que un hombre muchísimos ya ya tenemos especialistas y ya tenemos cubierta la plantilla completa de médicos es más ya ven que trajimos de cuba esta es la realidad qué dolor de verdad ver a este joven coloca por cierto esas cartulinas que puso ahí en una reja del índice después salió un vigilante del índice y las rompió y las tiro es muy fuerte la 4t mata dice el índice y la 4t corrupción y negligencia qué doloroso ojalá de verdad puedan atender a su mamá ojalá alguien le hiciera caso pero pues es muy difícil son una bola de negligentes y es gente sin corazón esos son no les importa el dolor de la gente y estoy aquí porque animal a mi mamá le tienen muriendo sella qué le pasó a tu madre mi mamá es paciente oncológico desde agosto gracias a las citas de un mes de dos meses el cáncer le invadió y ahorita tiene insuficiencia renal tenemos tres días que estamos esperando que llegue un especialista o que la vi en la veracruz no ha sido así tienen cuatro días que le están haciendo estudios de protocolo no han podido completarlos me traen dando vueltas no me dejan estar con ella la atención de las enfermas es excelente pero la corrupción y la negligencia no es con el personal operativo es con el personal administrativo porque los doctores hacen lo que pueden con lo que tienen hacen lo que lo que pueden con lo que los dejan pero la corrupción y la negligencia es de los directivos está más que claro que el IMSSOL atiende de manera afronta a personas que traen alguna influencia de alguien más a personas que vienen recomendadas por los directivos por el delegado y a los trabajadores que pagan mes con mes sus derechos para la salud los dejan morir y que demandas que es lo que demandas me mando que se le envíe inmediatamente a veracruz porque allá está el especialista que no tienen adiós Gracias por ver el video.